Hola, mi nombre es Dice, te doy la bienvenida a este video y te agradezco por seguir toda la secuencia de la serie. En esta oportunidad hablaremos acerca de los dones espirituales y los ministerios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay personas que se les da tan natural hacer algo muy bien como cantar, pintar, las matemáticas o cocinar y a ti te cuesta un poco? ¿O por el contrario, por qué a ti se te da tan bien algún deporte, no te da miedo hablar en público, aprendes idiomas muy rápido y a otros les cuesta mucho más? Lo primero que me gustaría definir es la diferencia entre don, talento y ministerio. Según la RAE, don es dádiva, presente o regalo, gracia especial o habilidad para hacer algo, un bien natural o sobrenatural que tiene el cristiano respecto a Dios de quien lo recibe. Y talento es capacidad para el desempeño de algo. Por su lado, ministerio viene del latín ministerium, que significa servicio. Es decir, que cuando tenemos un talento y lo ponemos al servicio de Dios, se convierte en un don y lo podemos desarrollar a tal punto que se convierta en un ministerio, ya que incentiva en los demás el servicio y lo usamos para beneficiar a otros, siendo Dios quien se lleva el mérito como dador. Es importante resaltar que a todos Dios nos ha concedido dones y talentos. En la Biblia, leemos en 1 Corintios 7.7, No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. Sí, aunque no lo creas y aunque quizás aún no los hayas identificado, tú y yo tenemos dones que Dios nos ha dado para usarlos en su servicio. Esto significa que a cada uno de nosotros nos toca administrar esos dones y talentos poniéndolos al servicio de los demás. Aunque sean 1, 2 o 5, nuestra misión es desarrollar y aumentar esos dones, ya que si no los usamos o aprovechamos, a la larga los perderemos. Es como una bicicleta que compras nueva, si no la usas y la dejas guardada, al final se termina oxidando. Pero, ¿cuáles son esos dones? En la Biblia encontramos muchos textos que nos hablan de los diferentes dones que recibimos de Dios por medio del Espíritu Santo, como lo son la sabiduría y ciencia, la fe, la sanidad, el don de profecía, discernimiento y enseñanza, el don del pastorado, entre otros. Pero lo importante es saber que aunque hay diversidad de dones, el Espíritu que los da es el mismo. Pero si los dones son diferentes, ¿significa que algunos son más importantes que otros? No. Ningún don es más importante que otro, solo tienen diferentes funciones y responsabilidades, y la Biblia lo compara con el cuerpo humano. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Así como en el cuerpo humano hay diferentes partes y órganos que cumplen sus funciones correspondientes, unos de más responsabilidad que otros, al final todos se complementan y todos necesitan de los otros órganos. El mal funcionamiento de cualquier órgano afecta todo el cuerpo. Si el cuerpo no tuviera cerebro, el estómago no funcionaría. Y si no tuviera estómago, el cerebro no serviría de nada. Así fueron dados los dones y talentos, para que se complementaran y se completaran entre todos en la iglesia, buscando el servicio a Dios y a los demás, donde la cabeza es Jesús, ya que el objetivo de los dones es honrarlo. Este debe ser nuestro principal propósito, no para recibir el mérito nosotros, ya que solo somos los medios que Dios usa. Esto lo leemos en 1 Pedro 4, 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, minístralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, para que en todos sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Vemos, según este versículo, que el propósito de los dones es honrar a Jesús, siguiendo su ejemplo de servicio cuando estuvo en la tierra. Nuestra tarea es buscar asemejarnos más a Él, usando efectivamente lo que se nos ha dado, para llevar a otros el mensaje de su amor y de cómo Él quiere salvarlos. Si lo pensamos bien, al final de cuentas, Jesús es el mayor don de amor que Dios pudo darnos. Es por medio de Jesús que somos salvos, y a su vez, Jesús nos dio al Espíritu Santo, quien nos concede la guía para nuestra vida, pero además, nos usa como medios de bendición con los dones y talento que nos da. En mi experiencia personal, puedo decirte que siempre había creído que no tenía ninguna capacidad especial, o no pensaba que tuviera algún talento, ya que tenía un concepto equivocado de lo que realmente esto significa. Quizás te puede estar pasando a ti lo mismo. ¿Crees que solo tienen dones los que cantan, bailan o pintan? Esto fue así hasta que pude aprender acerca de este tema de los dones y ministerios. Oré a Dios para que me ayudara a descubrir cuáles eran esos dones que Él me había dado, y créeme, me llevé varias sorpresas. Además, algo muy bueno es que no solo he podido usarlos en la iglesia y en el servicio a los demás, sino que también en mi vida profesional, laboral y familiar. ¿Cuán grande es la bendición que recibimos al usar en el servicio de Dios y los demás el don especial que Jesús nos ha concedido por medio del Espíritu Santo? Jesús anhela compartir con nosotros sus dones de gracia y amor. Hoy podemos aceptar su invitación y descubrir lo que pueden hacer sus dones en una vida llena del Espíritu Santo. Por eso, antes de acabar, te animo a que tú también analices tus capacidades y le pidas a Dios que te descubra cuáles son esas habilidades que puedes poner a su servicio. Si quieres un ejemplo práctico de cómo servir a los demás, es tan fácil como leer alguno de los cuatro evangelios y ver lo que Jesús hizo por los otros. Puede de que no realices milagros o camines sobre el agua, pero estoy segura que tú también puedes escuchar a una persona que está dolida, colaborar aunque sea con dos monedas con una causa noble o involucrarte en algún proyecto sencillo de ayuda humanitaria. Querido oyente, en este mundo hay mucha necesidad y sobreabunda el egoísmo. Por eso, si quieres sentirte útil, lo único que tienes que hacer es ponerte a disposición de Dios y Él te usará y ayudarás a muchos para que también sean salvos. Porque recuerda, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Gracias. Gracias. Gracias.